Jota Pascual produce Como todos tuve un sueño alguna vez Grité a los cuatro vientos que lo haría y no salió bien Se burlaron a mi espalda hueso pienso No lo sé pero que puede pensar alguien si no cumples lo que crees Es difícil así es, la vida no será fácil pero pues cuando lo fue Es como correr y luego topar contra una pared Sabes que duele y te detiene, incluso piensas en ceder El camino que pisaba ya no existe, ya se fue como neblina Por la noche es el fantasma de mi ayer Pero no pienso caer, existen otros caminos y mis sueños siguen por Mi condición no me deja ceder Nunca lo haré Piensa fallé que no lo podré hacer Les mostraré Piensan que el fracaso es conclusivo, creen que si lo intentas una vez no debes de perder Pero que sabe de triunfar la gente que no sé Atreve a pelear por sus metas, es ridículo, lo sé, no pueden ver lo que sé Tratan de mirar el mundo con ojos que no ven Pero quien puede saber todo lo que habita en mi ser Si ni siquiera conocen lo que hay en sus mentes Si es que en serio solo observo un loco es aquel que cree Que puede cambiar el mundo en el que habita Pero es que el resto ignora el hecho de que la victoria y perder Se escriben juntos y que el triunfo primero va a doler Mi condición no me deja ceder Nunca lo haré Piensa fallé que no lo podré hacer Les mostraré Creen que soy como ellos piensan Si no han visto dentro ¿Quién soy yo? Las falladas no demuestran Siempre lo que hay dentro Al interior En el camino hacia el triunfo Tropezar no es una opción El ganador cae mil veces antes de ser ganador Cada caída es experiencia El error te hace mejor Si no morí en el intento Soy inmune al dolor Y es que voy, voy con una misión Vivir es utopía que mi mente imaginó Y es que yo, yo, tengo una intención Una intención Perseverar y nunca rendirme ante la presión Mi condición no me deja ceder Nunca lo haré Piensa fallé que no lo podré hacer Les mostraré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!